El regreso a Rackis, el planeta en Doom Parte 2 ha estado lleno de éxito, pero solamente otro regreso podría quitarle la posición de la película más taquillera de esta semana. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta de Geek, les saluda Jorge, vamos con nuestro resumen de las películas más taquilleras de Estados Unidos y a nivel internacional. Y sí, la gente fue al cine, a pesar de que era el fin de semana de los Oscars y mucha gente quería ver la presentación de Ryan Gosling cantando I'm Just Can en esta entrega de premios. Kung Fu Panda 4, el regreso de Poe, ha sido una de las películas muy esperadas y al mismo tiempo inesperadas porque han pasado prácticamente 8 años desde la última vez que vimos una película de Kung Fu Panda. 71% en Rotten Tomatoes, calificación a menos de CinemaScore, ha recogido en Estados Unidos 58 millones de dólares, una taquilla internacional de 22.26 millones de dólares, global 80.52 millones de dólares, total acumulado según Comscore 81.69 millones de dólares. Creo que gran parte de la taquilla se ve a la gente preguntándose por qué no están los cinco maestros legendarios, las cinco furias, porque según el director de la película simplemente están en otras historias. Posiblemente sea algún spin-off que estén planificando alguna otra serie, sabemos que a DreamWorks Animation le gusta explotar a sus personajes. Doom Part 2 sigue reinando, bueno, esta vez en la segunda semana de estreno, 46.2 millones de dólares, taquilla internacional 81 millones de dólares, global 127 millones de dólares, total acumulado 369.6 millones de dólares. Nada mal tomando en cuenta que es la segunda parte de una película que se estrenó hace tres años y al mismo tiempo está más que nada siguiendo los talones de la última aparición de su actor principal, Timothee Chalamet, que lo vimos en Wonka. También esta película fue impulsada por la expectativa y la anticipación generada por los retrasos de su lanzamiento. Esta película originalmente se iba a estrenar en octubre de 2023, luego se retrasó al 17 de noviembre para ser adelantada al 3 de noviembre, para luego ser pospuesta el 15 de marzo de 2024. Pero debido a las huelgas entre actores y guionistas, terminó siendo estrenada el 1 de marzo. Pero curiosamente le pasó lo mismo que Dune parte 1 y que también le pasó a Ghostbusters, tanto Afterlife en el 2021 como este año 2024 que se estrena Ghostbusters Frozen Park. Les pasó lo mismo, fueron afectadas por eventos del mundo real, no en la misma escala, pero sin duda fueron afectadas y tanto Dune parte 1 como Ghostbusters Afterlife fueron afectadas por la pandemia y estas dos secuelas fueron afectadas por la huelga de escritores y guionistas. La tercera película en la taquilla de esta semana de Estados Unidos es la película Imaginary, una película de horror. Inicia con 10 millones de dólares en taquilla de Estados Unidos, 3.1 millones de dólares en taquilla internacional global, 13.11 millones de dólares. Total acumulado, 13.25 millones de dólares. Total acumulado, 13.25 millones de dólares. Seguido de Cabrini, dirigida por Alejandro Gómez Monteverde y narra la vida de la misionera católica Francesca Cabrini. 7.2 millones de dólares, taquilla internacional 65.6 millones de dólares global, 7.63 millones de dólares. Seguida de otra biografía que es Bob Marley One Love, que ha sido la biografía de ganatura en lo que va del año. Tercera semana de estreno, 4.1 millones de dólares, taquilla internacional 4.9 millones de dólares global, 8.9 millones de dólares. Con todo lo que lleva, lleva un total acumulado de 160.55 millones de dólares. Ahora nos vamos a la taquilla internacional. Las cosas están un poquito diferentes fuera de Estados Unidos. La película más vista alrededor del mundo por el momento sigue siendo Duna Parte 2, seguida de Kung Fu Panda 4. Recuerden que afecta mucho que como una es una película enfocada a un público más adulto, más de ciencia ficción, y la otra es una película animada para toda la familia, hay más oportunidades de ingresos. La tercera película más vista es la película asia, de la película taiwanesa The Pig the Snake and the Pigeon. Esta es una comedia que nos muestra la travesía de un asesino que está a punto de morir, que tiene un último trabajo. The Pig the Snake and the Pigeon, segunda semana de estreno. Taquilla Internacional, 20.74 millones de dólares esta semana, total acumulado 54.85 millones de dólares. La cuarta posición es la película I Miss You, otra película también de asia, 13.25 millones de dólares. Esta es su primera semana de estreno. La gente nos pregunta, ¿por qué siempre cuando estamos hablando de las películas taquilleras fuera de Estados Unidos, siempre nos enfocamos en China, en Asia, Hong Kong, Japón? Es porque estos son países muy, muy grandes, que también tienen su propia industria del cine. Van a ver las películas a nivel internacional, que en su caso Estados Unidos, ellos van a ver esas películas, pero también producen su propio cine, que a veces es mucho más galardonado, tiene mayor presupuesto, y obviamente al ser producido por ellos le dan prioridad a su taquilla, y a veces resultan ser mucho más taquilleras que las mismas películas de Estados Unidos. Y lo que nos lleva a la quinta película más vista fuera de Estados Unidos, que es Imaginary sobre un amigo imaginario asesino, o sea, el título no lo dice, no hay más nada que decir. Muchas gracias por acompañar este resumen de la taquilla en la Ruta del Geek, nos vemos en la próxima, dale like y suscribe, nos vemos.